Dame otro beso de esos que me gustan Vine pa' decirte mami que te extraño Que no te he alado, mi hijo se me asusta No tener esto conmigo me hace daño Pero siempre te llevo en mi memoria Veo tu video y tu historia Yo sé que vos estás buscando novio Y yo quiero que vos seas mi novia Dices que no quieres soltería Que se murió del marido que tenía Y yo, mami por vos moriría Es que somos tal para cual No hay otra igual No puedo encontrar Otra que se te parezca Porque somos tal para cual No hay otra igual No puedo encontrar Otra que se te parezca Y tampoco se me da la gana Yo me gustas tanto Conocí demasiado Pero ninguna tenía tu encanto Yo sé que te gustaba Cuando te canto Podríamos ser como Messi y Antonella Con nuestro telenovela Acaba la salida de la escuela Y te voy a buscar toda la vida entera Como Messi y Antonella Con nuestro telenovela Acaba la salida de la escuela Y te voy a buscar toda la vida entera Ah, ah, ah Pero siempre te llevo en mi memoria Con tu video y tu historia Yo sé que vos estás buscando novio Y yo quiero que vos seas mi novia Dices que no quieres soltería Que te aburrido del marido que tenías Y yo no me importa como dirías Es que somos tal para cual No hay otra igual No puedo encontrar Otra que se te parezca Porque somos tal para cual No hay otra igual No puedo encontrar Otra que se te parezca Ey Esta que se la he tratado ¿Vos lo sabe o no? Yo sé que lo sabe O mal Me enamorando Otra que se te parezca Otra que se te parezca Otra que se te parezca Es el DJ